En esta aventura, además, me va a acompañar José Luis Carameslaje, que es, bueno, yo siempre digo, por encima de todo, es que es mi amigo. Es al que voy a presentar y al que me toca presentar ahora. Es mi compañero de proyectos. A él le conocí, tuve la suerte de conocerlo en el año 2000, porque él es un experto en innovación, a pesar de que es el más mayor de todos los que estamos aquí durmiendo, pero lo digo, de verdad, que es más mayor porque tiene más edad, lamentablemente. Pero él empezó ya a innovar hace muchísimo tiempo, se ha pasado la vida innovando y yo, repito, le conocí, porque cayó en mis manos un libro en el año 2000 de lo que iba a ser el futuro de la universidad en el siglo XXI. Y lo que le pasaría a las universidades si no adoptaban determinadas medidas y por dónde tendría que ser el camino. Y, bueno, pues yo le llamo el Nostradamus gallego porque acertó de lleno y plenamente y sigue teniendo mucha vigencia. Es un libro que recomiendo. No sé si se le irá editando, pero habría que seguirlo haciendo. Y es el que va a exponer ahora, a continuación, un poco la segunda parte de esta jornada, porque la primera es una parte experiencial respecto de este programa. No sé si tiene alguna presentación. Sí, él tiene una... Pero su presentación es a la vieja usanza. Ah, vale. Porque nos va a deleitar... Él es escritor, además. Fue uno de los primeros académicos que trajeron los Erasmus a España. Por eso os he hablado de la innovación. Ha sido evaluador de proyectos europeos durante muchos años. Ahora, conmigo estamos metidos precisamente en un proyecto europeo de innovación en el que alguna de las empresas que han expuesto hoy aquí también está. Pero como está prejubilado de la Universidad de Oviedo, se dedica sobre todo ahora a escribir. Y escribe mucho. Y nos obliga a sus amigos, ¿verdad, Jeffrey? A torturarse. A torturarnos leyendo uno detrás de otro. Entonces, bueno, pues, con vosotros. Gracias. Bueno, primero, muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí. Pilar siempre se agarra muchísimo cuando habla de sus amigos. Ella también es amiga mía. Y es verdad que soy el más viejo del lugar, pero eso... ¿Qué voy a hacerle, no? No puedo volver para atrás. Aunque sí me gustaría algunas veces, ¿no? Estoy encantado de estar aquí, encantado de que Pilar Moreno me haya invitado y de volver a ver, por ejemplo, al profesor Schnapp, que conozco hace algunos años y me encanta siempre hablar con él. Y después volver otra vez a ver a gente que conozco desde hace algún tiempo. Mi pequeña aportación será la de hablar un poco de mi experiencia en cuatro pinceladas, ¿sí? Vamos a ponernos como un cuadro de Miró y voy a hacer cuatro brochazos y veréis a qué intención es la mía. El primero, la primera pincelada sería hablar un poco de la función del laboratorio de las humanidades. Parece que todo lo que hoy rodea a las humanidades tiene que ver con el mundo digital. En donde se hace posible preservar su significado y su utilidad en actividades de puesta en común, de gestión de datos y de preservación digital de los mismos. Pero además podemos observar avances en las metodologías de las humanidades digitalizadas que tienen que ver con la investigación visual y analítica y con el propósito de acceder a una más amplia comunidad académica. Las herramientas digitales han hecho que sus usuarios puedan personalizar los contenidos de una infraestructura visual dedicada a la investigación y a mostrar nuestras publicaciones, en las que podemos introducir una serie de textos unidos que van desde las fotografías hasta documentos históricos, hasta documentos históricos, artículos periodísticos y material multimedia. Lo que nos puede interesar de un laboratorio de las humanidades, al menos en una primera instancia, es la implementación analítica y metodológica de las herramientas digitales que ayudan en la investigación humanística y en las prácticas docentes. Esto es, la creación de una plataforma para la experimentación que nos facilite la producción, la preservación y la valoración del conocimiento en las ciencias humanas. En este ámbito habrá que contar con una infraestructura tecnológica que haga posible la incorporación de las necesidades investigadoras para que el investigador pueda emplearlas en su progreso y dentro de su área de conocimiento. Esta plataforma para la investigación combinará el progreso científico y técnico en distintas áreas con una buena cantidad de contenidos y técnicas de búsqueda multimedia y multimodal. En estos momentos, y pongo un ejemplo, después de la declaración Bill News realizada entre bastantes países del este de Europa en el año 2013, se espera poder hacer una coalición de estos países con la Unión Europea con el deseo de sacar a la luz un nuevo modelo interdisciplinar para la investigación en las humanidades, construyendo una plataforma internacional en red y para la cooperación entre culturas. Entre los temas que se han propuesto, se pueden señalar algunos ejemplos como lengua y texto, imagen y visualización, objetos y materiales, sonidos y acciones, valores y normas, ideas e instituciones. Una segunda pincelada es la de entender al estudiante de humanidades como un investigador. Y aquí creo que esto es esencial, además, después de lo que ha dicho Pilar Moreno sobre el anti-máster, me parece muy, muy importante. Y yo creo que es la base de cualquier innovación en el futuro de la educación, y ya no solo en la universidad, que es de lo que yo hablo, sino desde pequeño. Que el estudiante a los siete años empiece a investigar, pero a investigar con lo que tenga alrededor y, claro, siempre con un docente que lo vaya dirigiendo. Pero eso sería un paso cualitativo tremendo dentro, como digo, de la enseñanza. Creo que hay que comenzar a entender al estudiante como un investigador y desde una edad muy temprana. Los estudiantes entendidos como investigadores operan en un nuevo dominio cognitivo. Este ámbito va a enfrentar al alumno con problemas actuales que desarrollan las humanidades y que afectan a su vida personal y profesional, en las cuales influye la ideología y las relaciones con el poder que se establecen a través del mundo oral, escrito y visual. Los estudiantes universitarios han de saber que la neutralidad no existe en las humanidades, ya que están inspiradas por seres humanos que provienen de un determinado mundo artístico que habrá que conocer, sea cual sea su tiempo y su espacio geográfico. Aquí es en donde el docente, haciendo de director de la investigación del alumno, sienta las bases científicas para que el estudiante pueda elegir su camino formativo y lo desarrolle metodológicamente y con vistas a su futuro profesional. En este momento se da el paso desde la memorización, pienso en el contexto español, de una serie de autores, datos y distintas teorías, a la idea del alumno como un investigador que anhela formar su propia autobiografía, su propia personalidad, estudiando e investigando, en este caso, pues que hablamos de ello, de las humanidades y de la cultura, comprometiéndose a la exploración de un tipo de humanidades que le sirvan para apoyar sus conocimientos y poder llevarlos hasta el mundo real. Realmente se tratará de romper el modelo cartesiano y neutoniano, quizá lo que llamamos eurocentrismo europeo, para sumergirse en una búsqueda crítica de modelos que produzcan un mayor acercamiento al conocimiento y a un mayor interés personal en esa búsqueda. Un ejemplo sería el de un autor que sigue modelos europeos de constitución de un texto narrativo, que suelen ser empíricos y horizontales, al que habría que comparar con un modelo textual en el que el irismo mágico latinoamericano fuese el medio de expresión. Eso un poco destruiría esa rigidez mental que nos enseñan las metodologías europeas al introducir un elemento lírico y mágico y tal que, claro, por lo menos hace temblar esa forma de pensar anterior. El alumno habría hecho un ejercicio individualizado que podría exponer después en sus clases utilizando perspectivas y explicaciones distintas para poder ver el texto. Esto lo llevaría como última instancia a conocerse a sí mismo, ya que en su investigación le quedaría el reconocerse como romántico, escéptico, realista, comprometido socialmente, etc. En la experiencia mía, acumulada como profesor de literatura, me he dado cuenta que una aproximación etnográfica desde la antropología simbólica y de la antropología literaria al texto literario es un ejemplo y el alumno puede comenzar a pensar en una etimología entendida como origen del conocimiento que consideramos válido para ese alumno. Es decir, buscar las raíces de ese pensamiento y llevarlas a la práctica personal, individualizada y después a la práctica de lo que haga ese alumno cara al exterior. Hoy hablamos de la interdisciplinaridad, de la interpretación de la realidad desde la perspectiva visual, de buscar las realidades ocultas dentro de cualquiera de las humanidades y de las lógicas culturales que se esconden en cada producto artístico. Estamos así llegando a entender a las humanidades como un sistema complejo en donde se puede obtener mucho conocimiento que existe hoy en día y que debemos programar y propagar a nuestros alumnos. Una tercera pincelada, llevamos ya tres, es el aula laboratorio. Es la idea más conocida de entender al aula como un laboratorio. Aplicación metodológica de las aulas adaptadas como futuros laboratorios de aprendizaje científico, cooperativo, inclusivo, de inteligencias múltiples para desarrollar y aplicar los datos recogidos desde un posible centro de información de un área de conocimiento. Y voy a poner la mía, la filología inglesa, que es de lo que yo sé un poco. En donde los docentes de esta carrera unirían sus perspectivas especialidades, lengua inglesa, historia de la lengua inglesa, fonética inglesa, lingüística inglesa, literatura inglesa, historia de Gran Bretaña, etc., para dotar al estudiante de una plataforma de datos y conocimientos. En vez de ir cada uno con su librito, sus apuntes, pues no. Una plataforma y ahí todo el conocimiento que podamos tener los profesores. Y en el caso de la Universidad de Oviedo llegamos a ser 100, que no está nada mal, de inglés, de filología inglesa, introducir allí el conocimiento que puede ser utilizado por esos alumnos. Después vendrá la explicación de las diferentes metodologías de aprendizaje impartidas por docentes especializados, de las que tendrán que elegir el estudiante consciente de que ya es un investigador, aunque siempre cuente con la labor de dirección de un docente experimentado. Aquí tengo yo una exclamación. Esto era lo que Bologna quería y lo que no hemos hecho en este país. Es una desgracia como otra cualquiera, pero bueno. A partir de las experiencias habidas en las aulas laboratorio se crearán productos comerciales vendibles muy creativos, así como equipos de docentes e investigadores que puedan dictar talleres específicos en las materias de tal o cual carrera, con el propósito de crear un interés real del estudiante por las disciplinas entendidas como científicas. Y hay una serie de productos que yo siempre, cuando me dicen, es que las humanidades no valen para nada. A mí me entra una cosa muy rara, tengo ganas de pegarle a alguien, pero no, muy raro. Entonces, lo que yo quiero es que se hagan productos de altísimo nivel para vender. Y por lo menos que tengamos esa idea de que desde el aula al laboratorio, en donde están trabajando 30 estudiantes y hay 4 o 5 profesores, pueden sacar al cabo de un año, de dos años o de tres años, tres o cuatro productos que puedan ser comprados por gente interesada en las humanidades. Y las humanidades, en mi experiencia, no es solo para dar clase de latín o de inglés. Es que yo conocí a dos señores en Francia, un filólogo ruso y un filólogo español de Salamanca, el chico, que eran los directores de parques tecnológicos. Y yo le dije, pero ¿por qué? Porque tenemos conocimiento humanístico. Sabemos primero tratar a una persona, hablamos un idioma o dos, y después tenemos esa forma de hablar, esa forma de construir, esa forma de comunicarse que a lo mejor un ingeniero, con perdón, porque hay aquí algunos, pues no tendría porque su profesión es diferente. Entonces tiene, el filólogo, por ejemplo, es un generalista, que después tiene su especialidad, pero es un generalista. Y entonces en esos generalistas hay empresas que quieren aprovechar esa visión más holística de todo lo que hace una persona. Las aulas laboratorio podrían unirse dentro de una comunidad autónoma, eso había que hacerlo, y pongo otro ejemplo, en Galicia hay tres universidades y en las tres se imparte, cosa de locos, filología inglesa. Esto poco a poco daría lugar a la creación y desarrollo de un clúster en educación humanística, científica y tecnológica en la península ibérica que podría relacionarse con socios europeos interesados en construir y utilizar una plataforma tecnológica relacionándola con la investigación y la docencia de la filología inglesa. La cuarta y última pincelada es esa obsesión que yo tengo de los productos digitales y su comercialización. Para terminar estas pinceladas sobre la innovación en los laboratorios de humanidad, les diré que siempre, como ya he dicho antes, me ha preocupado la idea de que las humanidades, como se dice, no sirven para nada. Una forma de demostrar que esto no es cierto es la de comercializar productos de alta calidad y competitividad los logros obtenidos en las aulas laboratorios y en las redes de cooperación entre universidades de este país, de Europa y del mundo. Llegar a la digitalización a productos vendibles humanísticos es transformar la idea tradicional de las humanidades. Y esta transformación se convierte en un negocio social en donde el elemento humanístico prevalece dado que las nuevas tecnologías llenas de una gran fascinación digital se humanizan. Se humanizan. En este proceso se van creando valores, conectándolos para ahondar en ellos y para formar otros dentro de todo un ecosistema. Con estos productos humanísticos se puede pensar en establecer lazos de todo tipo con diferentes culturas en una especie de Internet de las cosas. En estos momentos parece que es necesario repensar algunos procesos que semejan haber terminado. Para poder hacerlo habrá que tener en cuenta a las nuevas comunicaciones y a la idea de una nueva dimensión en la que converjan ideas innovadoras. La colaboración digital sería un término a emplear para unar ideas entre diferentes culturas. Producir objetos para la educación en diferentes campos del saber es mantenerse en un ecosistema de procesos variados que deberán dirigirse en un plazo medio hacia la creación de modelos de convivencia maduros que nos produzcan al menos una realidad holística. Y aunque sepamos que la utopía de las humanidades para todos y para la innovación del conocimiento está lejos pues podemos empezar a andar para llegar a esa meta. Muchas gracias. Gracias. La de las primeras conversaciones que tuve con José Luis cuando le conocí hace ya pues así como en el Pleistoceno en el Jurásico por ahí de internet los laboratorios de humanidades eran algo que yo creo que es que los debió de inventar él o lo soñó. No, no se inventó Jeffrey pero al mismo tiempo yo inventé el mío pequeñito Es que los gallegos siempre sois así. Bueno, el caso es que él fue a la primera persona a la que le oí hablar de los laboratorios de humanidades y gracias gracias como siempre por todo lo que cuentas porque lo que no sé es por qué no hay alguien por ahí escuchándolo. La universidad necesita innovación hay vicerrectorados de innovación prácticamente en todas las universidades no sé si Elena al final va a poder venir bueno el vicerrector pero lo cierto es que la innovación tiene que partir de esos laboratorios que deberían ser prácticamente obligatorios en todas las universidades para que fueran capaces de formular esos itinerarios de los que habla José Luis es decir que que el desarrollo y el desempeño yo creo de las asignaturas que salen cada año en propuestas académicas pudieran precisamente partir de esos laboratorios llenos de investigadores de gente joven que fuera capaz de diseñar más que profesores que a lo mejor ya tienen una gran carga académica pero no tienen una cercanía con el mundo de la empresa y el mundo real que es el que demanda ese tipo de itinerarios docentes a mí no me toca de todas formas en ese sentido criticarlo pero sí de alguna manera alentarlo porque porque la universidad tiene que ser verdadera se tiene también que reconvertir en ese sentido y sería bueno que ellos también pudieran distintas universidades pudieran incorporarse a procesos como los que hemos vivido durante estos meses en donde nos dan la vuelta nos ponen del revés y nos dicen un poquito cómo tenemos que repensar esa universidad no te muevas de aquí de todas formas que la que se va a bajar soy yo la idea del estudiante como investigador yo creo que tenía que meterse en la cabeza de verdad ¿sí? porque cambia toda la educación y el chico o la chica que está allí evoluciona y hace sus cosas y va a buscar las plantas que tiene que buscar en principio ahí al jardín de no sé qué o al parque de no sé qué ciudad ¿no? y empieza así y al final claro es que yo yo me acuerdo de ver en Gran Bretaña alumnos haciendo ensayos que cuidado con eso ¿eh? de tres o cuatro folios ¿sí? sobre la ironía en Hamlet yo que sí ¿sí? ¿qué pasaba? que llevaban como tres o cuatro años pues buscando en libros cosas y escribiéndolas con un orden que aprendían ¿sí? y primero pues digo lo que voy a hacer después lo hago y después digo lo que he hecho ¿sí? bueno pues en principio está bien ¿no? primero decir lo que se va a hacer uno hacerlo y decir que lo han hecho pues eso es una metodología que estaba bien ojalá hiciese pues eso muchas veces en España ¿no? ¿sí? pero ¿qué decir? empezar así y acabar que el estudiante nuevo el estudiante que además con toda la cantidad de material y de posibilidades que tiene ahora investigar no es complicado siempre y cuando haya un profesor que le indique los pasos para hacerlo muchas gracias ¿sí? ¿sí?